el cuento que le damos hoy se llama cómo enseñar a tu cocodrilo a lavarse los dientes claro si en algún momento tenéis un cocodrilo hay que enseñarle a lavarse los dientes este cuento nos va a venir muy muy bien porque todos debemos tener una buena higiene bucal y limpiarnos súper bien los dientes todos los días varias veces es un cuento de la editorial bruño y con él vamos a aprender un montón de cosas guau qué cocodrilo tan bueno tiene un cepillo de amarillo con lunares rojos y una pasta de dientes de frisa que preferís la pasta de dientes de fresa o de menta ahí lo dejo pensarlo a mí me gusta más la de menta el pequeño coco lleva toda la tarde comiendo pues sí que ha comido fijaos una manzana que está comiendo ahora o ahí no lo sé pero seguro que sus dientes están súper súper sucios siempre después de comer debemos lavarnos los dientes es muy importante ahora hay que lavarse los dientes exclama lola y coco sale corriendo ven aquí coco ven aquí y caos como corre no quiere lavarse los dientes que cochino coco es muy importante lavarse los dientecitos para que no nos salgan caries y se nos pongan feos negros y picados los dientes esta pasta de dientes sabe a fresa la animal ola pero coco cierra sus mandíbulas con fuerza que no quiere lavarse los dientes y además parece que está súper enfadado poco te repetimos que es muy importante lavarse los dientes además tienes un cepillo muy chulo amarillo con lunares rojos chicos decírselo a coco es muy importante lavarse los dientes todos juntos coco es muy importante lavarse los dientes a ver si entre todos le convencemos aunque no sé yo lola le explica que todos los cocodrilos quieren tener una bonita sonrisa verdad chicos que vosotros también queréis tener una bonita sonrisa una sonrisa blanca impoluta limpia sin trozos de comida por los dientes y también los dragones claro todos los animales que tienen dientes quieren tener una bonita sonrisa además no sólo porque sea bonita sino porque es sano y es muy muy importante mantener la boca limpita los dientes venga yo te ayudo lola echa la pasta de dientes en el cepillo amarillo con lunares rojos de coco pero coco coge la pasta y la pringa hoy en todas partes menos en el cepillo coco eso no se hace vas a gastar la pasta de dientes y estás echándola por todo el cuarto de baño la pasta de dientes sólo en el cepillo chicos recordad porque mancha muchísimo muchísimo y luego nos va a tocar limpiarlo así que es muy importante que echéis la pasta de dientes en el cepillo venga coco tú puedes lola se lava los dientes con él y coco aprende enseguida muy bien coco así se hace arriba y abajo arriba y abajo a ver cómo crees que se lavan los dientes arriba y abajo arriba y abajo tenéis que dar a todos los dientecitos por delante por detrás la lengua las muelas toda la boca para que se quede súper limpita sin restos de alimento y así poder lucir una bonita sonrisa de cocodrilo no te trajes la pasta tienes que escupirla en el lavabo chicos esto también es muy importante no os traguéis la pasta porque la pasta aunque sepa bien si nos la tragamos nos va a picar la garganta y no es bueno hay que escupirla una vez que tengamos los dientes limpitos con la espumita de la pasta escupimos en el lavabo y nos enjuagamos súper bien con agua vale coco se sube a un taburete y escupe en el lavabo muy bien si no llegamos podemos subirnos a un taburete escupir en el lavabo lo conseguiste coco eres un campeón fijaos coco ya tiene los dientes mucho más limpitos que antes ahora coco va a lucir una bonita sonrisa claro que sí podéis lavar los dientes con este cuento y así seguir las instrucciones recordad muy bien lavarse los dientes después de comer y tener a mano el cepillo de dientes y la pasta echamos la pasta de dientes solo y exclusivamente solo en el cepillo y cepillamos los dientes arriba y abajo arriba y abajo por delante por detrás por las muelas los dientes la lengua luego escupimos la espuma en el lavabo y nos podemos enjuagar con un poquito de agua para tener la boquita fresquita y muy muy requete limpia claro que sí muy bien lola y su cocodrilo corren a mirarse en el espejo coco tienes la sonrisa más bonita del mundo muy bien hoy hemos aprendido a lavarnos los dientes ahora chicos tenéis que ponerlo en práctica y todos los días lavaros muy 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 requete bien los dientes para estar muy guapos y muy sanos este cuento quiero dedicárselo a el unei de cuatro añazos que escucha mis cuentos desde argentina te mando un besito súper fuerte y espero que con este cuento te laves súper súper bien los dientes y colorín colorado este cuento se ha terminado no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para recibir todos los cuentos un besito y Kanal está y este incluido yo voy a que y que y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!